Que onda amigos como estan? Bienvenidos a otro video mas El otro dia me estuve preguntando que pasa si vamos al area 51 Muchisima gente me estuvo preguntando Oyes Edgar que sucede si vas Te va a agarrar el ejercito Que va a suceder la verdad no lo se amigos Por eso es que el dia de hoy estamos aqui para investigarlo Para ver que va a suceder Yo se que esto ya paso hace varios dias Pero el dia de hoy lo vamos a averiguar nuevamente En este video Otra cosa muy interesante la gente se vino Aqui al lado de la base militar Para hacer un tipo Reunión junta Vean Hay absolutamente de todo Aqui al lado de la base militar No es broma amigos Aqui puedes vivir literalmente La gente se salio De sus casas Dijo ah me voy a ir un rato al area Bueno a la base militar Donde se encuentra supuestamente El area 51 En GTA 5 Vean esto Aqui estan las viviendas Tenemos casitas Tenemos absolutamente de todo Eso es lo mas extraño Vean esto Por ahi debe de haber gente amigos Gente de todos lados vino del mundo Solamente a este evento Aqui podemos ver varios jets Varios camiones Helicópteros Globos Absolutamente de todo Simplemente para este evento Hay mucha mucha seguridad Asi que vamos a intentar entrar De la manera mas inteligente posible Vamos 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 si se puede Si se puede En 3 2 1 Y Eso no me lo esperaba Tenemos que llegar Tenemos que llegar alla Vamos en 3 2 1 Vamonos Adios Donde es Donde es Rápido 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 Donde es Oh Oh no manches Ok ok Tengo que caer por aqui Ah corre corre A ver a ver Si alcanzamos Si alcanzamos Yo no queria hacer eso amigos Por eso Es que a nadie le recomiendan Entrar al area Bueno a la base militar Y mucho menos Al area 51 Vamos es por aqui Vamos Uh Listo Tremendo viaje No manches Estamos aqui A ver Veo bastantes cosas Esto si Que da Miedo amigos Hemos entrado Al area 51 De GTA 5 A ver Vamos a ver Que hay aqui Abrete Ok Esa es la salida Al parecer 420 Dice No No inventes No No juegues Esto es Un huevo de alien Amigos En un platillo volador Espera Escuche pasos No vendra alguien por ahi No 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 Todo tranquilo Todo tranquilo Vean Esta cosa Literalmente Es un huevo de alien Esta flotando En Un tipo Parece Nave espacial Amigos No lo se Eso si esta muy extraño A ver Sigamos buscando Tal vez Hay aliens Por aqui O algo muy 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 extraño Ok Nos falto investigar Una puerta Que estaba por aqui Amigos Que nos lleva A otro lugar Vamos a ver No se si alcanzan A ver como esas ondas Amigos Que estan apareciendo En la cabeza De Michael Justamente En este momento Y es porque Nos esta llevando A otro lugar Nos mando Otra ubicacion A ver Vamos a entrar Por aqui Esto Esto es muy raro Ok Hay que apresurarnos Porque no tenemos Mucho oxigeno Vamos Vamos A ver Ese sera Ese sera No No es por aqui Amigos No es por aqui What No manches Esto si me esta impresionando Alguien se habia puesto A investigar Que era realmente El area 51 En GTA 5 A ver Sigamos con esto Tenemos que llegar Hasta el fondo Amigos Hasta el fondo Ok amigos Ya llegamos al fin Ya llegamos al fin Ok Esto me recuerda A la base No me digas Que estan conectadas No manches A ver Sigamos subiendo Uff Ok Perfecto Y vamos a ver Que hay Aqui Amigos Con mucho cuidado Despejado No traspase Por que No No juegues A ver Esto Esta muy Pero muy extraño Voy a pasar Ni modo Voy a pasar Amigos Voy a pasar Ni modo No importa Ok Esto esta cerrado No 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 A ver Sigamos investigando Porque esto si Se me hace muy interesante Dice que es por aqui Ok Oh 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 no 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 Ok Creo que no me dieron Porque el arma Tiene silenciador Ese silenciador gigante No inventes No inventes Vean esto Acabaron Con Los Cientificos No se como decirles Doctores Que estaban en el area Vamos a ir por aca No se si les haga algo Amigos No se dan cuenta Ok Se dieron cuenta Se dieron cuenta Ok Porque estoy acabando Con ellos Amigos Porque acabaron Con los doctores Que estaban Aqui Eso No me lo esperaba Yo simplemente Queria ver Si de verdad Habia aliens Aqui Y la verdad Es que si hay Osea Ustedes ya los vieron Vamos a ver por aqui Yo que muchos ya conocen Este laboratorio La verdad Esta super grande Vamos a ver Si no nos encontramos Ok Ok Porque se estan grabando En televisión Amigos 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 Es que aparte No me hacen nada Podria pasar Por al lado De ellos Y no Hacen Nada Ok Tal vez estan En paz Vean Sus huevos Que tienen De aliens Aqui Los esta cuidando Ok Me voy a mover Si veo Algun movimiento Extraño Procedo Amigos Pero por el momento No voy a hacer nada Ok Otro huevo Pero este es mas extraño Aún No inventes Si los estan cuidando No se si estan En algun modo Tipo No hacer Ningun movimiento O algo Pero Si hay bastante Bastante seguridad Ahi esta amigos Comprobado Si hay aliens En el area 51 De GTA 5 Aparte son compas No hacen nada Porque yo estoy aqui Y si disparo Siguen Siguen normal Osea Estan en su papel De cuidar Pues no se que esten cuidando Pero este si esta cuidando Algo muy interesante Por ahi En fin amigos Me voy Me voy del area 51 Antes de que llegue El ejercito Por mi Acabo de salir Acabo de salir Vean Estamos literalmente En otra parte Yo sabia que No 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 Yo sabia que esto era ilegal Yo sabia que esto era ilegal Aparte Este laboratorio Tan grande Corre Corre No 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 una moto Una moto Mejor una moto Corre Corre Vamos 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 Ya agarré la moto Amigos Con razón Yo decía No hombre Esto si se ve ilegal Nos esta siguiendo Nos esta siguiendo Un helicóptero Ahi vienen Ahi vienen Ahi vienen Ahi vienen El SWAT Háganlo bajo Su propio riesgo Amigos Vamos Vamos No inventes No No juegues No juegues No No lo hagas No lo hagas No Levántate 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 padre Levántate Hijo 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 Vamonos Oh Oh Corre Corre No Vamonos Jerónimo Ya se armó Amigos Ya se armó No creí Que esto Fuera a pasar Bueno si Que esperaba De meterme Después al área 51 Que me recibían Con rosas Y flores No 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 Vamos No manches No manches Me viene siguiendo El ejército Literalmente Medi Wither Helicópteros Black Hubs Tanques Tanques No Vamos 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 Corre Corre Esto no era así Esto no era parte Del plan Esto no tenía que salir así Amigos Yo simplemente Quería entrar Al área 51 No 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 Corre Endiga Por tu vida Nos viene siguiendo Absolutamente De todo No 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 Ocupa una moto Ocupa una moto Por aquí Alguien vende una moto Yes Esto no era necesario Esto no era necesario Esto no era parte Del plan Amigos Vamos a robar este Vamos a robar este Vámonos 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 Ah pero ya andabas Edgar Andabas ahí buscando Aliens Y que área 51 Y que los soldados No te hacían nada Y que no sé qué Ay no Ok ok Alcanzó a salir Adiós Adiós Yo me voy Me voy Me voy De aquí Para siempre No Adiós No a ver si no me caigo No voy a caer bien Voy a caer bien Ah perfecto Perfecto Ya no los perdemos Ya no los perdemos Cinco estrellas No les recomiendo Absolutamente a nadie Que vaya al área 51 De GTA V Esto se sale Absolutamente De control Amigos Y bienvenidos A la fase 2.0 Del canal Sean bienvenidos todos Van a ver últimamente Contenido bastante Bastante genial De GTA V Y tal vez De otras cositas Por ahí Así que sean bienvenidos Se viene algo muy chido Amigos A ver Espero que todos lo apoyen Y hayan dejado su like Porque así yo me doy cuenta Que quieren más De este tipo de videos Aquí está Aquí está No No manches Dije No existe No existe El lugar Para Ocultarnos De la De la marina Bueno Del ejército Todo Aquí está amigos Hemos Llegado Al lugar Vean Hace rato No 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 Ahí viene Ahí viene No 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 Ahí viene Me voy a meter a la casa Me voy a meter a la casa Adiós Bye Ay no 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 Vamos Aquí ya nadie me agarra amigos Ya estoy en mi casa Bueno no es mía Es un área Para los que venimos Del área 51 Donde nos podemos resguardar Y perder Al ejército No manches Por fin Por fin No Lo perdimos Aquí está el baño Bastante bastante elegante Mi bañito La elegancia De Francia Y ya amigos Pues esta es la cabaña Donde perdemos O perdimos A los militares Que quieran acabar Con nosotros Aquí tenemos Bastantes cosas Les digo Aquí llega la gente Que se está resguardando Del área 51 Y ya si de plano Pues no puede Trata de huir Con ese tipo de motos Que están aquí Vean Esas dos motocicletas Por acá tenemos Un mini helicóptero Para cualquier situación Y acá Tenemos para llamarle Al contacto privado En caso De que no podamos Perder Al ejército Amigos No es broma Aquí está Vean Aquí está Aquí Aquí tú lo abres Y empiezas a llamar Dices Eh bueno ¿Sabes qué? No puedo perder El ejército Entre el área 51 Ayuda por favor Ayuda Me desmayo Y pues eso es todo Amigos Eso es todo Aquí está la pequeña cabaña Que pues Obviamente Aquí no puede entrar Nadie Porque es Zona privada Y aquí está El hermoso Y pequeño Helicóptero Que nos ayuda A escapar de esto Obviamente Tenemos que irnos de aquí Porque Eso simplemente es llegar E irte Aquí está Cambio Cambio Repito Me voy del área Me voy del área Y ahí está Y ahí está Amigos Ahí está Y pues con esto Despido Este video Que espero les haya gustado Mucho Si es así Ya saben Compártalo Suscríbanse Siganme en mis redes sociales Y lo más importante Dejen un gran like Para yo darme cuenta Que quieren más videos De este tipo Nos vemos mañana A la 1 pm Todos los datos Aquí en la descripción Redes sociales Suscribirte Dejar un gran like Y pues nada amigos Me despido Y nos vemos Hasta mañana A la 1 Adiós